Música 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 Hola platanitos que tal Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Este nuevo video de la prisión del potasio Y como no nos encontramos aquí en los ciberes de PokéSpilzers para echar una partilla de prisión Aquí como no, en mi celda, en mi parcela En mi prisión, en mi casa, como lo quieras Llamar, como siempre, acompañados por Un montón de platanitos, un saludo a todos y gracias por Acompañarme en este nuevo video de la prisión Del potasio, este pico que es el pico de DamiPic88 y tú tienes suerte 10, de verdad, muchísimas gracias DamiPic, gracias guapo, gracias tío Pedazo pico me acaba de regalar, muchísimas gracias Y también por los bloques de diamantes, un saludo a todos Como siempre, tenéis la IP del ciber de PokéSpilzers 1.8 es premium, abajo en la descripción Y en el día de hoy vamos a tener Un episodio de decoración y de Hablando cosas suculentas acerca del Ciber, acerca de las trampillas y más cosas Que os van a interesar un montón Alguien aquí ha tirado dos cactus, así que vamos a ver Que tal va nuestra super granja de aquí A ver si ya tenemos un cofre doble lleno A ver, a ver, abrete sésamo, vale Tenemos un cofre doble casi, mira, está aquí por 42 Con lo cual vamos a ponerlo por aquí Así que todo esto supongo que estará vacío Si nada me equivoco, así que bueno En poco más de una semana hemos llenado Un cofre doble de cactus Pero aún así, deberían de haber muchos más cactus ¿Por qué, Masi? ¿Por qué deberían de haber más cactus? ¿Es que la granja no funciona? No, resulta que el otro día un platonito por Twitter Me pasó una foto en la cual salía un señor Que estaba dentro de mi granja Parado en la zona de las tolvas Robándome el cactus, vale, con lo cual Pues me cabreé muchísimo, hablé con el administrador Y pues acabaron baneándole Del servidor, entonces Masi ¿Por qué Hay un señor dentro de tu granja? Pues ya No lo sé niño, mira voy a pillar esto, gracias por La esmeralda, pues a ver, yo digo A ver, mmm, estaría bien dejar la Parcelar libre para que los platonitos pudieran entrar Podrían echar un ojo a la casa y más cosas Pero luego está mal porque luego llega El típico tolai de turno, el típico Bobo que se dedica a molestar Y a fastidiar el trabajo de los demás, yo quería dejar La granja abierta por si la gente también quería Echarla a su parcela, de hecho lo dije en un vídeo Pues que pudiera entrar a mi parcela y verla Echarle un ojo y copiársela por así decirlo Que es que fue lo que yo hice Porque mi vecino señor Juani Tenía la misma granja que tengo yo actualmente, ahí la veis Y yo simplemente me acercé a su parcela, entré por dentro Le eché un ojo y la copié, no al revés Ni ningún cactus, ni nada por el estilo Entonces ¿Por qué? ¿Por qué la gente Tiene que robar cosas? ¿Por qué la gente tiene que Trolear o al menos intentar trolear? Yo es que no lo termino de entender la verdad Porque yo lo hago de buena fe, sé que la gran La mayoría de platanitos que están en el video lo hacen de buena fe Y quieren estar conmigo, quieren pasárselo bien Pero siempre hay algún troll de turno Con lo cual ¿Vale? Por favor Si abro la parcela es para que todos Vamos a disfrutar, para que todos salgáis en el vídeo Para que todos veáis lo que estoy haciendo en mi casa ¿Vale? Para que todos disfrutemos O sea, no lo hago para que la gente se dedique A fastidiarme o a robarme las cosas que yo hago O a intentar pues trolearme De alguna manera diferente Con lo cual, pues espero que Cambies de opinión a aquellas personas que están Intentando trolear, no solo a mi, sino a los demás Jugadores, mintiéndoles Haciéndoles pues troleadas Para robarles las cosas y cosas de estas Que están ocurriendo ahora mismo en el servidor Y que recapacitéis ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con el tema de la decoración Ahora hablaré de otro tema muy interesante ¿Vale? O sea que este episodio va a ser un poco más largo De lo normal, así que espero que dejéis un like Pero bueno, antes de nada ¿Vale? Quería deciros que abajo de la descripción tenéis el enlace A la tienda de G2A, juegos super baratos Tenéis en cuenta a Minecraft por 6€, tenéis el FIFA Super barato, el Star Wars Battlefront El Battlefield, de todo ¿Vale? Y con el código maxi tenéis un 3% de Descuento ¿Vale? Así que ya sabéis, la tienda De G2A en español Este sería el diseño de mi cama ¿Vale? Sería una cama doble, como no, no puedo dormir Porque es de 10 y tampoco hace boom Así que yo creo que algo así estaría Bastante, bastante bien, ya sabéis que Simplemente en mi casa hay dos plantas Tenemos la planta baja y la planta arriba Pues sabéis que las dos que tenemos abajo Una es la sala de los cofres, que me quedó muy guay De verdad, muchísimas gracias por todos los mensajes positivos Acerca del techo Y en la última abajo tenemos aquí Pues la sala de los platanitos Que por cierto, tuve que volver a limpiar todo esto Porque estaba lleno de caca Pero en plan hoja, sapling, cactus, arena Arenisca, no sé qué cosa Súper extrañas que no venía la cuenta Mira aquí hay dos cabezas, WTF Y por favor no me dejéis acá O sea, ya haré otro cofre para las donaciones Como lo tenía antes, pero tengo que hacerlo ¿Vale? Simplemente dejar ahí solo cabezas y ya está Con lo cual ahora tenemos la planta esta de aquí abajo Para hacer el tema de la cocina, de la sala Hacer un piano o lo que sea Y luego en la sala de arriba, en la habitación de arriba En la planta de arriba, como quieras decir Tendríamos la zona del baño, por ejemplo La zona de los dormitorios Y el balcón que por cierto Terminamos en el anterior episodio Que me costó un poquito porque lo tuve que remodelar Pero tenemos unas vistas muy bonitas Hacia una casa al lado, donde tenemos Aymasi con bloques de diamantes Aquí lo tenemos, una mezcla entre Diamantes y esmeraldas Y enfrente mío tenemos La super obra de Cuatro bloques mal puestos Con dos puertas y un cristal Sí, mi vecino que vamos Llevo ya más de un servidor Más de un mes grabando el servidor de prisión Y este señor sigue Si pone nada en su parcela O sea, de hecho es que no tiene nombre No sé si no pertenece a nadie Porque debería tener el nombre aquí Pero veis que sigue tal cual O sea, tal cual como el primer día Cuando me llegué al nivel 10 Y me adjudiqué esta parcela Esto estaba exactamente así ¿Por qué? Pues bueno, porque la gente es especial Así que bueno, ¿vale? Vamos a ir a farmear un poquito en el animal farm Ya sabes que es barra warf animal farm Porque ahí podemos pillar, por ejemplo Un montón de lana Simplemente esquilando a la oveja De hecho, me eché unas tijeras Y vamos a ir a esquilar a un par de ovejas Porque me hace falta la lana, ¿vale? No solo para el tema de la cama, que ya la hice Sino para el tema de la tele, por ejemplo La mesa de billar, decoraciones varias Que pueden ser en la casa alfombras, ¿vale? Que lo malo también es que me hacen falta flores Pero no sé si hay una flower farm O algo por el estilo donde pillar flores Por aquí sé que hay unas cuantas Creo que hay un lag también bastante interesante Mira, por ejemplo, ahí hay flores Pero creo que no las puedo pillar Si las quitas Pero se vuelven a poner, mira A ver, quiero esta flor No me la dejan Entonces, si quiero yo tintar, por ejemplo Lo que serían las alfombras O las alfombrillas de amarillo Pues no las puedo tintar Porque no tengo tinte amarillo Y tampoco, como creo que tampoco tengo El tema de El bomb meal Para hacer crecer aquí Lo que serían las hierbas Las flores y demás Me estoy cayendo Hola Que bus más raro Mira, este señor, ¿vale? Porque Kahn Es moderador de servidor o administrador O no sé qué es Mira, hola, guapo Voy a ponerle Hello, darling Hello, darling A ver qué me pone Lo que es esto, regalos gratis A ver esta armadura Pero por favor no me regaléis armaduras starter Que esta ya tengo De hecho tengo un cofre lleno De verdad, muchísimas gracias Pero no quiero llenarme ni mentira de caca Aprecio un montón los regalos Pero no me dejes armaduras starter Que de esto ya tengo Oh, una pasión de fuerza 2 Gracias, ha sido Carmenchu Ha sido tú, sí Gracias, Carmenchu Mira los regalitos Ay, qué bonito Vale, gracias, 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 gracias Y bueno, ya que está aquí Pues una gran multitud reunida Alrededor de mi casa Venga, vamos a proceder a P1deni Asterisco Venga, ya podéis entrar todos Venga, entre todos para dentro Weee Festival de los platinitos Venga, todos para mi casa Vamos a dar aquí Un paseo Entonces, vale Vamos a hablar ahora de un tema Muy importante Y el cual me ha molestado muchísimo Dentro del servidor Masi, qué te pasa? O sea, qué te molesta? Qué ha ocurrido? Bueno, resulta que Ya sabéis que En el rango aquí tenemos Bueno, el rango En el servidor de Prision Tenemos diferentes rangos Desde el AA Desde el A hasta la Z Y luego tenemos el rango escapista O el felon Creo que va primero el felon Y luego el escapista O va al revés No sé ni yo Pero resulta que Hay un montón de personas mal Que han llegado al límite Al último rango por así decirlo Con trampas, vale? Con trampas ¿A qué te refieres Masi? Pues resulta que Se han chetado O sea, simplemente me ha contado Un suscriptor Que tenía una tienda Con la cual Si yo le daba Un inventario lleno de esmeraldas Ganaba billones y billones de dólares Y con eso podía subir de rango Muy, muy rápido Con lo cual Todos los que veis aquí Que tienen el nombre en rojo Son los felon, vale? Estos ya Se han pasado del juego por así decirlo Y la gran mayoría Pues han sido Pues injustamente, vale? Estaba utilizando esa trampa De que a lo mejor gente Que se había pasado del juego Pues ponía una tienda Y vendía O sea, o compraba Mejor dicho Cosas Pues bastante, bastante caras Con lo cual la gente Subía el nivel muy, muy rápido Y esto porque se ha labiado Madre mía Madre mía El lagazo Que se acaba de meter El servidor ¿Sabes? O sea, que ha pasado aquí Con lo cual pues Me ha quebrado muchísimo Porque yo quiero jugar De buena fe Yo quiero jugar pues Bien O sea, jugar legalmente Que me merezco subir de nivel Pues lo subo Que no me merezco subir de nivel Pues no subo O sea, todo a su tiempo Entonces la gente aquí Se está chetando Está subiendo de nivel Está conseguiendo cosas De manera injusta Y no os preocupéis Porque creo que eso lo van a cambiar De hecho voy a hablar Con un administrador del servidor Porque me parece injusto Yo por ejemplo Esté picando todos los días Bueno, hace un par de semanas Que no pico ya Pero que haya picado Un montón de horas Para subir el nivel Y yo simplemente Con picar un par de esmeraldas Ya ganan billones y billones Y billones Y saltan todos los niveles Eh, hola, Pokecam Bueno, diciendo Claro que como administrador Me puede poner los bloques Allá donde él quiere ¿Sabes? Menudo otro laco A ver señor, por favor Déjame poner un bloque ahí Gracias, vale Este sería el sillón principal Y aquí simplemente Tendríamos que poner Lo que sería la tele Entonces, ¿de cuántos bloques Sería la tele? Sería uno, dos, tres y cuatro Entonces, a ver Tendríamos que ponerlo Más o menos por aquí Pero aquí se presenta El problema de siempre Si dejo entrar a la gente a la parcela Luego no puedo construir Si no puedo construir Pues no puedo hacer nada en el vídeo Si no puedo hacer nada en el vídeo Pues lloro Y si lloro Pues se acabó el vídeo Porque lloro, lloro Mira, podemos intentar hacer un lío Ahora vamos a intentar trolear A todas las personas que hay aquí Mira, estoy aquí fuera Estoy aquí fuera Mira, voy a hacer una táctica, eh Vamos a venir por aquí Voy a cerrar esta puerta Y ahora Atentos, eh Me voy a dejar por aquí Nanananana 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 Mira, atentos Late el lío Que voy a hacer Tengo que tirar las lanas de negro Entonces, no sé si pillar Una oveja negra No sé si pillar, por ejemplo ¡Oh! Le cierra la puerta y a todos No sé si pillar, por ejemplo Tinte de calamar Que es que no sé dónde lo puedo conseguir La verdad Porque eso es animal farm O sea, no se puede conseguir Nada de calamares Ni se pueden conseguir esqueletos Ni nada A lo mejor sí Si pones un ward, eh 10 y 10, pero señor No me regales tantas cosas, please A ver, eh Quiero poner esto por aquí Señores, por favor Señores No me dejan hacer nada Es que veis lo que os digo Que luego la gente dice Masis que eres un antipático Que no deja a nadie entrar a tu parcela Pero es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada en mi parcela Corre Masis Pon los bloques Eh, eh Pon los bloques Hay uno Y hay dos Vale, no, de hecho lo he puesto mal Que bien, que bien Hoy cenamos con Isabel Vale, ahí está Otro bloque Vale, perfecto Ahora simplemente tendría que poner Por ejemplo, mmm De lana negra por aquí Poner un cuadro Que lo puedo conseguir con la lana que tengo O poner librerías Pero creo que eso se compra en el Warp Shop Puede ser Si no me equivoco Se compra en las librerías Así que vamos a ir de compras ahora mismo Venga, vámonos 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 al Warp Shop Vamos a echar un ojo Para que sabéis que hace un par de episodios Os presenté este Warp Donde podéis comprar y vender cositas Tenemos miselio Eh, Packet Ice Tenemos pozole Un beacon Mesas de encantamientos Ender Chess Eh, eh, esto de encantamientos No, de pociones Ahí están las librerías Vale, eh, 16 librerías Sale, eh, un millón y medio A que bajo de nivel A que bajo de nivel A ver Chachachachán Voy a bajar de nivel Voy a ir a la P otra vez Me da a mí Bueno, tengo 16 librerías A ver si con esto me da PH Vale, creo No he bajado de nivel Puede ser Oye, pues mira tú que... Mira tú que bien Vale, pues perfecto Vengamos a entrar aquí a la casa Y voy a colocar las librerías Donde había puesto antes Pues el tema de la madrid A ver, eh, librería por aquí Y librería por aquí Para la simple Te necesitaría encontrar Lo que sería la lana negra Poner un cuadro por encima Y ya tendría Mi tele completamente hecha Igualmente, vale Ya sabéis que el siguiente episodio De la presión de potasio Será subido este viernes Iré trabajando un poco Iré mirando Pues temas de decoraciones Y demás Tengo que preguntar A ver, si podéis decirme A los comentarios Cómo puedo conseguir tintes de colores Por ejemplo, que sean flores O calamares O sí, flores de otro color Simplemente para tintar la lana Pues estaría bastante, bastante agradecido También si sabéis Si se puede conseguir Eh, bombis Si puedo matar esqueletos Si puedo matar zombies Seguramente se pueda Pero hasta ahora no lo sé A lo mejor si pongo barra warp A lo mejor hay algún warp Interesante Barra, eh Funnace, creéis Eh, OP Eso es OP, DP No, no sé No entiendo cuál es eso Pero bueno, decídmelo como siempre En los comentarios Que sabéis unos viciados Y sabéis mucho más que yo Del tema de prisión Así que bueno, de verdad, platinitos Espero estar muchísimo Este vídeo de la prisión del potasio A verlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platinitos Adiós Woohoo Woohoo No entiendo No entiendo No entiendo